Desde Retiro, DJ Carlos, grabaciones en MP3 y MP4 original Y con mucho amor Fernando Burgos y los mensajeros de amor Escúchame, ya no aguanto amarte en silencio Estoy enamorado de ti, solo a ti Te amo mi amor Yo te voy a amar Como nadie antes de amor Solo quiero tener tu amor Y entregarte mi amor Bonita mujer Déjame, yo quiero amarte Déjame hacerte feliz Yo quiero darte todo Quiero entregarte todo de mí Déjame, yo quiero amarte Déjame hacerte feliz Yo quiero darte todo Quiero entregarte todo de mí Música Escúchame, ya no aguanto amarte en silencio Estoy enamorado de ti Solo a ti, solo a ti Te amo mi amor Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo quiero darte todo Quiero entregarte todo de mí Déjame, yo quiero amarte Déjame hacerte feliz Yo quiero darte todo Quiero entregarte todo de mí Y con mucho calor Fernando Burgos Y los mensajeros de amor Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es un sueño Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Y otra vez Fernando Purgos Los mensajeros De amor Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nomblará O quién la cuidará Me pregunto Me pregunto ¿Dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar No sé qué voy a hacer mi amor Sin ti Sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Y con mucho amor Fernando Burgos Fernando Burgos Los mensajeros de amor Los ángeles del amor La nueva Pesca La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Música romántica Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Te grandece el amor Se llena de ternura Se llena de ternura el alma Melodía de amor Paso que me desgarra Oración para dos Que de verdad te aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Y mi voz estará Muy dentro de tu alma El saludo especial Tu amigo Ramón Esquivel De la radio 102.7 La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrechar Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Sin llenarte de besos Sin llenarte de besos Sin llenarte de besos Que de verdad te aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque en mi voz estará Muy dentro de tu alma Y otra vez Fernando Burgos Y los mensajeros Y los mensajeros De amor Yo digo días Espartaco Yeah Ya no te buscaré Ya estuvo bueno de pedazo ardor Se acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mi Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mi A lo mejor A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas un placer de un rato Por eso no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mi Ya no te buscaré Y me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender No te hice entender Que aunque me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mi A lo mejor A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor A lo mejor A lo mejor tus besos serán falsos Y en mi buscabas un placer de un rato Pero ya no te buscaré Te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Y con mucho amor Fernando Burgos Los mensajeros Los mensajeros de amor Ya no puedo continuar Ya no puedo continuar Porque yo sabía que tú eras de otro amor Yo no quise ser ladrón Esto que tú provocaste aquí se acabó Fui tu amor Fui tu amante de ocasión Aunque yo sabía que tú no eras libre amor Pensaba que tú tal vez un día lo dejarías Este juego acabó Este juego terminó Porque tus promesas que te vuelven poco Y da la vuelta y márchate Este juego acabó Este juego terminó Yo soy tu juguete que deseas Solo cuando se nos el amor ¿Por qué? ¿Por qué me matas con tus desprecios Si sabes cuando te amo? ¿Por qué lastimas a mi corazón Si él nunca te hizo daño? Ahora me voy sabiendo Que solo soy un juguete Un juguete que solo deseas Cuando me tienes a tu lado Fui tu amante de ocasión Aunque yo sabía que tú no eras libre amor Pensaba que tú tal vez un día lo dejarías Este juego acabó Este juego acabó Este juego terminó Porque tus promesas que te vuelven poco Y da la vuelta y márchate Este juego acabó Este juego terminó No soy tu juguete No soy tu juguete que deseas Solo cuando se nos el amor Este juego acabó Este juego terminó Música Música Gracias. Gracias. Gracias.